hola buenas en este vídeo vamos a hablar de una tier list de equipos que enseñan los mejores acompañantes para los diferentes dps del juego vale los healers los voy a dejar totalmente aparte excepto algún caso muy concreto ya que en el 99,9 por ciento de los casos juego es la que da más daño fuchan sería la segunda mejor y lucha el tercero vale simplemente usar el que tengáis entonces empezando desde abajo del todo de tierce como veis aquí tenemos al arlan a su shan al angel y al prota en este caso la imagen del prota de fuego pero será de físico aunque yo sinceramente creo que el prota de físico y el de fuego si se buildea bien el prota de fuego hace más o menos el mismo daño que el de físico pero bueno no son personajes demasiado usados es serán los peores casos vale de equipos son personajes que con una inversión muy 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 alta te puedes hacer los mocs altos también vale pero la inversión sería desorbitadamente alta vale entonces aquí como veis pues le he puesto romei y bronia en todos los casos no me complica demasiado simplemente cambiais a romei por tingyun si no tenéis a romei vale serían los dos mejores casos y si os falta a bronia pues sería tingyun y pela o hasta sean las otras mejores opciones hania también y yukong yukong si no la tenéis n6 es que ni la toques vale sinceramente yukong sin n6 ni la uso y la hania diría e2 o e4 vale pasamos al tier b que más o menos sería un caso similar vale pero estos ya se ve gente al menos usarlos digamos el orden de izquierda derecha no importa vale antes de que alguno me diga por qué está jugando no importa izquierda derecha es el tier vale es el estar al mismo nivel todos estos el well se que se han hecho muchas veces mocs 12 con él y la serval tiene bastante utilidad también aquí vemos algunos casos ya más específicos la huk la dejado normal el romei y bronia si no tenéis algo de todo lo podéis a tingyun y lo mismo que hemos dicho con lo de abajo la serval sí que sería mejor con la tingyun la serval espameando ultis y luego hablaremos de esta tier list es más que nada orientada al mocs y al universo simulado el pura ficción lo comentaré al final vale ya que he puesto un rango específico para pura ficción los mejores equipos de pura ficción y de también los que son un poco peores pero como cambian el resto de equipos vale la serval sería uno de esos casos que subiría en el en el pura ficción pero la serval aquí sí que le mejora mucho más la tingyun vale para spamear muchísimo los ultis el well con la bronia y la romei igual el jack king es el único caso de toda la tier list que le he puesto el girer tiene que ir sí o sí con el jeepard si le pegan un hit y no sirve para nada o sea es un personaje que si le tocan ya no pego así que tenéis que ponerle al jeepard de momento de tanque porque es el único que mete escudos lo suficientemente grandes para que no reciba daño nunca el janking vale nunca lo mismo que lucas sería más bien a ruptura algo que se juega cuando lo he visto jugar de unas rupturas tremendas con ramay con broma igual y la acerta en el lo que es el moc no que se use demasiado pero sería igual con verona con rome y sustituida por la triuncia tenéis y pasamos ya lo que serían ya equipos más usados para que sean de la a la s y la s plus en la tenemos los siguientes tenemos ya a clara para empezar su mejor equipo sería con rome y continú tiene un importante a ella no le importa demasiado los turnos extras ella le importa tener el ulti cuantas más veces para mantenerlos los counters potenciados le importa más dinero vale en caso de no tener a run me en este caso sería mejor una pela una jania que una bronia vale porque no el turno extra no es tan tan importante vale y sí que es importante que para tanto para la clara como para el blick lo haremos ahora los killers que usaremos pueden ser de los que le dan town vale pueden ser tanto links como 7 de marzo la clara no tiene ningún problema el problema de él el blade es que el baile lo quieres acompañar sí o sí con la bronia le da el turno extra y al tener un turno extra se le despelearía el town del efecto de town que le da la links vale así que es un poco lo que vale no puedes tenerlo todo pero el blade el blade sería ruan me y bronia blade literal es una vez algo que decíamos en el vídeo de blade si no tienes a la bronia es como que va medio gas todos estos se pasan completamente fácil el mod 12 vale del tierra para arriba ya se pueden pasar el mod 12 fácilmente vale al final esto la tienes es más para arriba es tienes que invertir menos en ellos más para bajos tienes que invertir más y más y más vale o sea te voy a pasar con todos que nadie venga a decir es que yo me lo paso igual sí pero la inversión es mayor de los de abajo que los de arriba el jinjuan con ronmei y con tinjun el jinjuan saca más daño al final con tinjun que con bronia sorprendentemente pero no es demasiada la diferencia no es demasiada la diferencia pero podéis poner bronia tranquilamente si no tenéis alguna de las dos buildeadas y si no luego ya su mejor siguiente caso sería una pela o una jane el misa misa ya lo visteis hace poco que hice el vídeo de él con ronmei con bronia tinjun no sería el mejor caso para él porque le interesa tirar el último cuando esté con las 10 cargas así que en el caso de misa sería mejor una janea para ganar más puntos de skill o cualquiera de los que aumentan el daño una pela también que le aumenta el daño de hielo la chueye y ronmei sí que sería muy importante para chueye por el tema de las rupturas chueye literal si lo tienes a ronmei es que ni la jugaría vale porque el daño por ejemplo de su ulti es cuanto más barra baja de la debilidad más daño hace entonces con ronmei metes más efecto de break entonces le aumenta muchísimo el daño y luego pues te interesa tener turnos adicionales así que bronia de momento en este vídeo no voy a comentar nada dejar nadie porque no se ve todavía pero lo más seguro que si a la gente le gusta este vídeo pues me he guardado el editable de esta tier list y la aire la añadiré cuando salga vale lo más seguro a la janai en qué grupo será mejor la jimeko con ronmei y con topa sería su mejor equipo ronmei equipos de doble dps sería donde más se nota el potencial que tiene ronmei aunque en los otros también como veis pues hace muchísimo más daño que lo que te da cualquier otro personaje vale bronia es la que está un poco en cuanto al daño que le da un personaje solo donde está vale pero con con topaz ellas dos va muy bien topaz y jimeko para el monja juntas pasamos ahora al tier ese que en el tier ese ya tenemos a todos estos tenemos a inviator a kinke a sele argentí al rato y con topaz y a sampo más y ginaifén también vale entonces empezando por inviator mucho antes no importa de izquierda la derecha el orden en el que están vale lo considero que están más o menos todos igual algunos tampoco más fuerte que otro pero no lo subiendo para que estén en el tier de abajo del tier de arriba inviator lo puesto aquí todo el mundo sabemos que cuando salga janavi va a subir pero de momento no vale de momento está aquí y bueno porque sube él subirán otros también con ronmei y con tinjun sería el mejor grupo actualmente de él sobre todo por el gasto de puntos de que tiene es complicado de usar como se puede usar como es muy complicado y en cuanto al healer en el caso de él como te hagas un healer que tenga que gastar muchos puntos de skill también está jodido vale así que en el caso del mejor caso que diría que sería incluso el watcha con la cantidad de puntos que te da vale pero claro comparar con el daño que pierdes no por no tener a la juju o a la fuchan al final están más o menos tres igual usar el que tengáis al final no retengáis todos los healers usar los que tengáis que al final lo voy a hacer la quinque la quinque y las l son dos personas que las uso muchísimo vale uso más la quinque y las l en mi caso pero las l la tengo desde el principio y la quinque la uso de los que más en mi cuenta aquí he puesto sirve wolf en los dos equipos porque lo podemos poner como iguales para los dos equipos de tanto king como se le con sirve wolf con bronia y en el caso de ella sí que fuchan se la llevas con la sirve wolf por el mono quantum que obviamente bronia será sustituida por hanabi o sparkle cuando salga se puede sustituir la sirve el wolf por la roame en caso de que el enemigo ya sea débil a cuanto y harán un daño mucho más alto incluso se podrá poner bronia sparkle juntas pero eso ya lo hablaremos en la siguiente edición de esta tierra vale cuando haya salido hanabi porque entonces si que va a cambiar todo lo que veis ahora que es parece clones no que esta roame por dos partes y bronia cuando salga hanabi ya no será así ya habrán en algunos casos que cambiará bastante argentí si o si argentí quiere tinjul necesita la recarga de energía si o si vale y luego el personaje más daño le da sería roame en caso no tenéis roame pues ponéis a bronia y ya está si no tenéis a roame o a bronia tinjul es la que sería más importante para él y le pondríamos una vela una hanabi usar una hanabi perdón una hania para darle más generación de puntos de skill al grupo estaría bien pasamos ahora a ratio y topaz perdido para juntos con la roame que es la que habilita los equipos de dos personajes de ps hacen muy buen daño juntos lo que más enfocados en siletarios y que se llama más para el moc 12 o el 11 que son haber dos talleres simplemente hace el fútbol a uno y luego al otro y lo hemos comprobado en los últimos que va súper bien vale el grupo en caso de con el ratio podemos poner también así de wolf y vamos a poner también a pela pero con topaz que es un poquito mejor vale en el caso de campo y gina fn shampo y gina fn no sería el mejor equipo de dos obviamente pero va muy bien ellos dos juntos siendo los dos de cuatro estrellas se los tiene 66 los dos y después a romay hacer un daño sorprendentemente alto vale bastante alto más de lo que muchos se piensan que hacen así que si no tenéis ni a la black swan ni la kafka serían las siguientes mejores opciones del grupo de dos obviamente si tienes alguna de las dos sustituyes a uno de los dos por una de esas vale así que si tienes a kafka por ejemplo pondrías a guine fn kafka y si tienes a black swan quizás estampo black swan simplemente por ser elemento de viento y contrabuses de viento pasamos ahora al s plus al s plus de seguimos con el moc y el unirio simulado arriba tengo los de los del pura ficción que lo hablaremos luego entonces en el s plus tenemos los que diría yo que son los dos mejores equipos actualmente sparkler que puedes cambiar la cosa que ahora mismo el único equipo completo con máximo de sinergias que hay en el juego sería el de todos vale con kafka con black swan y con run me digamos que se llevan muy bien las unas con las otras vale no no dejan huecos vale no dices va a salir otro no pues hay otro mejor personaje de dos igual sea la futura uno mejor no pero como que se beneficia mucho la luna de las otras y si puedes ahí en este caso a la jugo sería ya el equipo completo de dos no 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 sucede en ningún otro caso que digas bueno pues salir algo que le mejore más a este personaje que solamente pasa en este grupo vale eso tardará muchos meses imagino yo en que salga otro personaje de dos que sustituya a alguno de estos vale o incluso a un support que sea mejor que run me para cuando vas con dos personajes el otro que tengo aquí y luego haremos un tercero que no lo he puesto pero quiero hablarlo sería la yin liu que los mejores personajes para ir con ella serían en run me y la tin yun en el caso de no tener a la tin yun en caso de a run me perdón sería bronia la que vendría aquí pela también es un buen sustituto y en el grupo de la blaxon y la kafka que lo he dicho hasta o bien hay feng shampo si no tenéis a la run me y serían las otras opciones vale pero no pela pela no hasta sería porque le daba menos buffa todo el grupo ataque y le buffa velocidad y si no pues ponéis a guinefen o a shampo y luego el tercer grupo del s plus serían quizás combinaciones de dos personajes con blaxon y run me que eso lo hemos estado viendo los últimos días blaxuan hace mucho daño solamente por poner su dot obviamente tienen que ser combates en los que los ads o sea que haya menos dos enemigos que duran un tiempo hablando del mohk o combates que los ads no revienten de un hit vale porque si no obviamente no podemos falsear tampoco tanto el daño de tres objetivos que duren infinito serían combates en los que al menos hayan dos ads o sea al menos dos targets y que vayan sacando algún que otro ad vale pero podemos combinarla como que enseñé en el vídeo anterior con ratio podemos combinarla incluso con yin liu con invivitor o con otros personajes y saca muy buen daño vale porque ya la puedes jugar en plan de pones la reducción de defensa y va renovándola cada vez que se le va y vas pegando autos para pegarle los arcanas al objetivo principal y ya está así que estaría muy bien también ese grupo y pasamos ahora al pura ficción que no lo he puesto encima por ponerlo por separado vale no que sean mejores vale los mejores equipos para el pura ficción y no creo que a día de hoy lo niegue nadie son los dos grupos que aunque no tengas el efecto a favor del pura ficción te vas a pasar esa planta incluso a lo bruto sin la debilidad en el caso de argentina la jimeco y la jerta juntas con la run me y es literal lo pones a la que tengas una de las dos debilidades para que pasáis la motosierra de la jimeco ya está te pasas la planta 100% o sea en la última en el último moque el de dots yo las puse abajo este mismo grupo jerta jimeco y run me le di al auto y les mejoran dos turnos ciclos y medio o sea es una locura vale ese grupo y en el caso de la gente la gente con run me y continuación sería similar de abajo pero bastante esa lo que importa que es que tengan velocidad vale sobre todo en el pura ficción la gente con rome y continuación lo podemos poner con con pronia o con otros que hablaba antes de él irá muy bien para el pura ficción y cualquier cosa que sea débil a físico la va a reventar está está hecho para el pura ficción vale la gente al final y otros grupos para el pura ficción serían los que tenemos más para abajo en la lista no se me ha olvidado poner arriba el todo también el grupo de dos también está arriba del todo vale sobre todo se utiliza la black sword black son en la que es muy buena en el pura ficción y cascas más en el book vale antes de que alguien lo diga en los comentarios porque no has puesto arriba se me ha olvidado vale sería comprar el grupo de casca y black son copiarlo arriba vale también porque también va super bien cuando están ya juntas en el pura ficción el allí más o menos quedaría un poquito por debajo de los otros el invito como lo llevamos lento normalmente sí que baja más la king que con lo que gasta de como se lleva lenta también también baja y el resto una parte del el de ratio y la topaz bajarlo como dos o tres tíos por los secretarios y no seguro les da un poquito está bien el de clara está bien el de blitz está bien y está bien el resto más o menos estarían bien colocados vale inhibidor quinque y el ratio y la topaz son los que bajarían vale para el pura ficción y como he dicho el kafka y black son arriba vale que se me ha olvidado pero esto sería la tierra y que os prometí de equipos si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios y lo iré actualizando conforme salgan otros personajes como hanabi cambiará bastante esto cuando salga sparkler no habrá tanto bronia run me vale la tabla aquí en el centro de la pantalla tenéis otros vídeos puede interesar nos vemos en el próximo vídeo adiós